Extrañados, confundidos y asustados, se encuentra una familia del sector de Virri en Santa Bárbara de Heredia. Luego de que esta madrugada atentaran contra la vida de la familia al lanzar una bomba Molotov para incendiar un vehículo y su vivienda, Cintia Campos comentó que un hermano le salvó la vida al alertarlos del fuego. Bueno, nosotros estábamos durmiendo, ya era hacer medianoche, cuando el vehículo queda en la garaje de mi casa, cuando nosotros vimos, me gritaba un vecino, que es mi hermano, que saliéramos de la casa porque se estaba quemando, entonces nosotros solo pudimos abrir la puerta y salir corriendo. Cuando nosotros salimos de afuera nos dimos cuenta que era el vehículo, que era el que se estaba quemando, y como gente iba a estallar y parte de la casa, ¿verdad? Nosotros no pudimos apagar el vehículo por eso, fue unos vecinos que nos ayudaron y no sé en qué momento apagaron el vehículo. Nosotros no tenemos enemigos, nunca hemos recibido ninguna llamada como que acople a la situación que está ocurriendo, pero definitivamente fue alguien que quiso hacernos daño, ¿verdad? Estallando el vehículo y la casa, por supuesto, con nosotros adentro, ¿verdad? El capitán de bomberos, Mauricio Montero, confirmó la presencia de la bomba casera en el corredor de la vivienda. A nuestra llegada, en apariencia hubo fuego en el vehículo, afectando también la vivienda en el cielo raso, sin embargo, a nuestra llegada ya la situación estaba controlada por los interesados. Mauricio, hay unos indicios como de que pudo haber sido atacada la vivienda con un tipo de bomba casera. Bueno, hay rastros, efectivamente, que hacen pensar que al vehículo le fue lanzado un tipo de bomba molotov. La rápida intervención de los apagafuegos logró evitar la propagación de las llamas. El caso quedó en manos de agentes judiciales, quienes se desplazaron al lugar para recolectar evidencia del hecho. Gracias. Gracias.